Pues buenas a todos, vamos a continuar nuestro ciclo de historia de Madrid y como estamos hablando del Madrid de los liberales, de aquel Madrid decimonónico del siglo XIX, hemos hablado también en nuestros vídeos del urbanismo característico de esta época y no podría faltar para completar nuestros conocimientos en esta parte tan importante de la historia de Madrid una visita al barrio de Salamanca, porque quizá el barrio de Salamanca es de los mejores exponentes urbanísticos que se concibieron en aquella España del siglo XIX, de hecho fue modelo de desarrollos urbanos, aunque debo deciros que tal y como había sido proyectado el barrio de Salamanca dentro de aquel anteproyecto de ensanche de Carlos María de Castro, debo deciros que perdió a lo largo del tiempo, en los cerca de 70 años que tardó su urbanización, perdió buena parte de sus buenas condiciones higiénicas, salubres, de hecho fijaros todas las manzanas del barrio de Salamanca estaban provistas con patios, patios con componentes ajardinados, que lo que buscaban era proporcionar luz, ventilación, en fin, buenas condiciones higiénicas, ¿verdad? Y de hecho tan solo conservamos, como vemos en este planito del barrio de Salamanca, los dos primeros patios, de las dos primeras manzanas de casas que tenemos en la calle de Serrano, por lo tanto que sepáis que francamente de esas 1.494 hectáreas de ciudad que fue el ensanche de Madrid de los liberales, de esos barrios de Chamberiva y hermoso Salamanca, Carretiro, Arganzuela, tan solo conservamos estas dos manzanitas de la calle de Serrano que tienen sus patios originales. ¿Por qué? Porque el resto, fijaros, se convirtió con el paso del tiempo producto de esta gran ofensiva que hay hacia el suelo en la ciudad de Madrid, su gran industria, la construcción, como bien sabéis, la especulación inmobiliaria, pues acabaron combustiéndose en garajes, baquerías en su época, talleres, almacenes, todo tipo de industrias y talleres artesanales o industriales, y por lo tanto esas buenas condiciones higiénicas pues se fueron perdiendo. Al igual que los chaflanes, los chaflanes que de alguna manera recortaban, ¿no? Esas aristas, ¿no? Donde se encontraban en la esquina las fachadas, pues fueron, fijaros, en su mayoría suprimidos para ganar unos escasos metros cuadrados más de edificabilidad. Realmente esos chaflanes, además de hacer menos agresiva la ciudad, estaban pensados para facilitar la ventilación y el tránsito por las calles de la retícula. Pero, como decimos, ¿no? A lo largo de 70 años pues se fueron banalizando estas buenas ideas higiénicas, salubres, que hacían más fácil la vida en estas ciudades decimonónicas, y aún así, y con todo, como digo, el barrio de Salamanca se tiene por un referente importante en lo que fue la urbanización, el proceso urbanizador de la España del siglo XIX. El barrio de Salamanca, poca gente sabe que tuvo un desarrollo urbano de tipo triangular. Cuando digo triangular me refiero a que tuvo su origen en la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es uno de los puntos o referencias geodésicas más importantes del urbanismo del siglo XIX en Madrid. ¿Por qué? Porque a través de la Puerta de Alcalá, por ejemplo, se abrió lo que es la calle de Alfonso XII para segregar los terrenos del antiguo Palacio del Buen Retiro y así producir la urbanización de esta barriada ya a finales del siglo XIX. Tanto desde la Puerta de Alcalá se tiró una calle hacia las faldas del Cerrillo de San Blas, que es donde está el Observatorio Astronómico, es una zona alta del antiguo real sitio del Buen Retiro, y por lo tanto se comunicó esa Puerta de Alcalá con el nuevo Paseo de la Infante Isabel, que también se traza en época de la Primera República, en época decimonónica. Por lo tanto estamos viendo cómo se produjo una alteración importante de la vieja retícula del antiguo Madrid en estas zonas, concretamente durante el siglo XIX. También la Puerta de Alcalá fue un referente para la urbanización del barrio de Recoletos. De hecho el barrio de Recoletos lo tenemos aquí, ese barrio formado por las calles que comprenden desde el Paseo de Recoletos hasta la calle de Serrano y hasta la antigua Cerca Fiscal, que venía más o menos a la altura de la calle de Goya, por aquí venía esa Cerca Fiscal a subir por la calle de Génova y justo aquí donde hoy tenemos la escultura de Colón se encontraba la Puerta de Recoletos, es decir, la ciudad estaba acercada fiscalmente, pero ya fijaros en la década de 1840 los liberales le quisieron dar una mayor importancia al Paseo de Recoletos, en esos momentos tenía francamente una relación secundaria y tangencial como eje de comunicación y de penetración a la ciudad de Madrid, en nada se parecía al Paseo del Prado, que había sido engalanado, ensanchado, remozado y ornamentado durante el siglo XVIII, es el gran proyecto de reforma urbanística de Carlos III, pero la reforma de Recoletos también, además de ensanchar y modernizar este acceso y este paseo, lo que buscaba también era transformar el caserío que había a sus aledaños, porque era considerado un caserío de arrabal. Madrid estaba acercado fiscalmente, ya os he dicho, el acercado venía por aquí por Serrano, envolvía el Retiro, subía por la calle de Génova, y estas zonas del Paseo de Recoletos pues eran zonas periféricas, es más, os diré que donde hoy está la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, el Palacio, la Biblioteca y los Museos Nacionales, casi es como se llama este edificio, una obra magnífica, clasicista, de Jareño y Alarcón, estuvo el convento de los Agustinos Recoletos de Copacabana, que funda, entrada de la década de 1590, Eufrasia de Guzmán, princesa viuda de Asculi, y lo que había aquí eran zonas de huerta, aquí tenían algunos aristócratas, sus quintas también, pero fijaros, el otro lado de la ciudad estaba lleno de herrerías, de herrerías, de taonas, también de huertas, de actividades molestas, y además fijaros cuando se produjo la desamortización de Mendizábal en 1836, sobre los terrenos de este, este convento de Agustinos, se construyó una fábrica de coches, de coches de caballos, de hecho ese convento, ese solar, lo compró el propio desamortizador, Juan Álvarez Méndez, y eso dio lugar a que luego le llamaran Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo comen, cuando digo Juan Álvarez Méndez, apodado Mendizábal, para que nos entendamos todos, ¿verdad? Por lo tanto, era una zona que también habían surgido servicios industriales, y bueno, pues una zona muy, muy considerada de arrabal, por lo tanto, había que transformar, y la transformación, como digo, pues empezó por el ensanchamiento del paseo de recolectos, por su ornamentación, pero al mismo tiempo también fijaros, por reinterpretar todo el caserío que había en sus alrededores, de hecho, hubo prácticamente que redificar toda esta zona, que desde el paseo de recolectos iba hasta la calle del barquillo, por un lado, y desde el paseo de recolectos hasta la calle de Serrano, que es por donde iba la cerca fiscal, y esto, pues fijaros, empezó a coger un fuerte sabor elitista, ¿por qué? Porque en el año 1848, sobre todo, se empieza a construir el Palacio del Marqués de Salamanca. José Salamanca y Mayor, uno de los promotores inmobiliarios de la construcción del barrio de Salamanca, pero ya antes, fijaros, había comprado aquí uno de los primeros solares, producto de esta reforma, en el paseo de recolectos, y además, esto ponía de relieve también la inexistencia en el interior de la Villa Vieja de Solares Amplios para las necesidades de la élite de aquella época, podríamos decir, burguesa. ¿Por qué? Porque no se podían construir grandes palacios, una ciudad densamente poblada, un caserío también muy denso, una ciudad todavía cercana fiscalmente, sin oferta inmobiliaria, por lo tanto, la reconversión de estas zonas del paseo de recolectos ofrecía la posibilidad a estos gentes acaudaladas de construirse palacios como entonces estaban de moda en Europa, sobre todo en Francia, palacios exentos, no rodeados, por esa presencia de medianerías avasalladoras, de ese caserío denso, ¿verdad? Y por lo tanto, el Marqués de Salamanca le iba a dar una personalidad bastante diferente a estos barrios. ¿Por qué? Porque junto al Marqués de Salamanca, aquí vino a parar también el Palacio del Conde de la Fuente Nueva de Arenzana, tenemos aquí, ya hoy le llamamos Embajada de Francia, la calle Villalar, o posteriormente los Palacios de Alcañices, Medina de las Torres, el Duay, el López d'Origa y Salaberría, en el otro lado del Paseo de Recoletos, y esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando en 1857, Carlos María de Castro tira el ensanche, el ensanche se sobrepone sobre la antigua cerca fiscal, ¿veis? Pero ya entonces el Paseo de la Castellana se va a convertir en un eje urbano, que va a estar dominado por un tipo de residencias, tipo elitista también, palacetes, de hecho, todos sabéis que en la Castellana abundaron los palacios, y no solo en la Castellana, hubo que incluso ofrecer más suelo para estas clases estudiantes, donde pudieran construir esos flamantes palacios, como fue la barriada de Almagro, o las primeras manzanas de casas del barrio de Salamaca. Eso es lo que explica, que también Carlos María de Castro, cuando zonifica socialmente su ensanche, es decir, en base a criterios económicos de posición social, es decir, que en esta retícula de Castro no podía vivir cualquier persona en cualquier lado, sino que estaban zonificadas las zonas conforme a los perfiles sociales y económicos de aquella sociedad. Por lo tanto, las clases dirigentes, como prolongación de recoletos, de esa genial reforma ya elitista, de mediados del XIX, se siguieron localizando en la Castellana el barrio de Almagro y las primeras manzanas de casas del barrio de Salamanca, y en lógica, junto a las clases altas, pues el barrio de Chamberí, como el barrio de Salamanca, fue destinado a las clases medias. Aunque es bien, es verdad, como yo siempre digo, que la clase media es muy amplia, sobre todo en aquella época, la clase media trataba de hacerse un hueco entre una clase subalterna de jornaleros, trabajadores, asalariados, que era la mayor parte de la población, y una minoría más elitista, que controlaba el poder político, económico, cultural y social, y por lo tanto, como digo, esa clase media, que ya responde a un 10% de la población total de Madrid a finales del siglo XIX, pues empezaba a hacerse visible en las ciudades, y de hecho, estas clases medias no tienen nada que ver las que tenían buena capacidad económica con las más populares o las más humildes, y esto se ve muy bien también en el barrio de Salamanca, porque si cogemos una calle, por ejemplo, como la de Goya, y empezamos a pasear desde Serrano, vemos que hay un tipo de fachada distintiva, son fachadas de gustos más enfáticos, eclépticos, academicistas, también, por los gustos medievalistas, pero a medida que vamos andando hacia la antigua calle Torrijos, y hoy le llamamos a la calle Torrijos conde de Peñalver, vemos que efectivamente en la misma construcción de las fachadas, de las casas, se ha producido una disminución, una disminución en el poderío adquisitivo de estas clases medias, porque las viviendas son más pequeñas, son más humildes, son menos señoriales, y como digo, eso se ve muy bien cuando paseamos la calle de Goya, se ve ese gradiente, esa disminución en el poder adquisitivo de las clases medias, hasta el punto de ser ya clases populares en las últimas manzanas del barrio de Salamanca con Francisco Silvella, pero a lo que íbamos, os dije que el barrio de Salamanca y perdonad por esta introducción porque a mí lo que me gusta es que aprendáis algo de historia sobre la ciudad en la que vivís o la que os gusta, la ciudad de Madrid, y ya os dije que la Puerta Alcalá era un punto geodésico importante de referencia geodésica y también del urbanismo del siglo XIX y no solo determinó también parte de la organización de Recoletos o de la barriada de Alfonso XII, sino del propio barrio de Salamanca. ¿Por qué? Porque el barrio de Salamanca tuvo un desarrollo triangular, es decir, teniendo como principal vértice de arranque la Puerta de Alcalá, ¿sí? Y desde allí, fijaros, marchó en dos direcciones, fundamentalmente, una por la calle de Serrano, que es donde empieza realmente el barrio de Salamanca, la calle de Serrano, puesto que hasta el paseo de Recoletos todo esto formó parte de esa reforma de la década de 1840, ¿recordáis? Ya estaba prácticamente urbanizado esta barriada de Recoletos cuando se pone en marcha la construcción del barrio de Salamanca en 1868, es cuando José Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca, suscribe las primeras cédulas hipotecarias con la vía de Madrid también para poder urbanizar este barrio. Pues como digo, la calle de Serrano pues iría hasta la calle de María de Molina, ¿verdad? Más al norte, efectivamente, María de Molina, mientras que por el este se dirigía por la calle de Alcalá hasta Manuel Becerra. Por lo tanto, si os dais cuenta, estos dos ejes, ¿no? Por un lado Serrano, por otro lado Alcalá, nos están determinando pues ese crecimiento en forma de triángulo, porque el límite exterior del ensanche pues correspondía a la calle de Francisco Silvela, aquí es donde acababa el ensanche, se nota muy bien como a partir de ese límite exterior del ensanche pues surge otro caserío, un poco más desordenado, menor planificado, entonces, en el siglo XIX, comienzos del XX, eran zonas de Arrabal, Aguindadera, el amado Madrid moderno, luego todo esto cambió muchísimo, sobre todo a partir de la posguerra, pero entonces, fijaros, los límites del ensanche, las llamadas rondas, eran auténticos fosos, fosos excavados para delimitar lo que era la ciudad bien planificada de las zonas suburbiales, una cosa pues propia de una sociedad de clases como era la del siglo XIX, ¿verdad? Por lo tanto, un desarrollo urbano triangular, de hecho, fijaros, lo primero que se urbanizaba pues fueron estas calles, ¿no? Los arranques del barrio Alcalá, la calle de Serrano, y poquito a poco, fijaros, pues fueron urbanizando, en base a estos dos grandes ejes, a este triángulo, pues sus primeras manzanas, de tal manera que a comienzos del siglo XX ya se había alcanzado incluso la urbanización de las primeras manzanas de las calles de Velázquez, de Claudio Coello, en fin, se había llegado también a la calle de Goya, ya la década de 1910 pues se había urbanizado, fijaros, y tuvo un desarrollo importante, un cuadrángulo formado por las calles de Alcalá, de Torrijos, con el Peñalber, y Ortega y Gasset, lo que llamaban antiguamente lista con la calle de Serrano. Y en todo esto pues tuvo mucho que ver también que en el barrio de Salamanca se localizó el primer tranvía, el primer tranvía tirado a sangre, tirado por mulas, que se funda en la ciudad de Madrid año 1881, un tranvía de capital inglés, Madrid Street Runway, tenía el objeto de comunicar el barrio de Salamanca con la Puerta del Sol y el barrio de Arguelles, un barrio que también estaba siendo promovido por la corona y urbanizado en estos momentos, aunque no formaba parte original del ensanche, fue una operación también inmovilizada, diaria y especulativa de la corona, como el barrio de Alfonso XII, que originalmente no estaba proyectado por Carlos María de Castro. Fue antes de la Guerra Civil cuando quedó totalmente urbanizado este barrio que, como veis, pues tuvo un desarrollo triangular. Y bueno, pues hecha esta introducción, yo creo que, bueno, pues era necesario para que sepáis, ¿no?, pues cómo se fue urbanizando este barrio de Salamanca tan afamado, ¿no?, que, bueno, fue modelo, como digo, urbanizador, aunque con sus carencias, como os dije, ¿verdad?, en aquella España del siglo XIX o comienzos del XX, ¿verdad?, ahora sí que, pues vamos a ir conociendo poquito a poco, pues, cuáles son sus principales monumentos o sus edificios que merece la pena, pues, destacar, porque, bueno, ya sabéis que Madrid es una ciudad rica en patrimonio, como rica también es su historia, su arquitectura y su arte. y, bueno, pues ya que estamos aquí, pues es justo que nos vayamos a ese vértice, ¿no?, a ese punto geodésico que llamamos la Puerta de Alcalá. Bien, es verdad que la Puerta de Alcalá, fijaros, es una puerta, una puerta física. Hoy la verdad es que se nos ha quedado como un monumento, como un arco del triunfo, pero en aquella época del antiguo Madrid eran puertas físicas, es decir, la ciudad estaba acercada, estaba acercada por motivaciones fiscales, estaba delimitada por una cerca fiscal muy alta, incluso, llegaba a superar los seis o siete metros de altura, bien construida aquella cerca, y, por lo tanto, pues a través de sus puertas, pues los cieles ejecutores de la villa, los oficiales, ¿no?, del fisco o de la real aduana, pues intervenían, ¿no?, a todos los comerciantes que llegaban aquí a los mercados de la villa para que, bueno, pues satisfacieran, pues los impuestos, ¿no?, que estaban entonces vigentes, ¿eh?, de todo tipo. Había una fiscalidad tremenda porque en Madrid era un gran mercado de consumidores, de devoradores y, por lo tanto, era, pues, una demanda que estaba cautiva y a la cual se la podía incrementar de una manera muy fácil la presión fiscal, ¿eh?, sobre todo a partir del siglo XVII, el siglo de hierro, cuando, bueno, la crisis económica, cada vez llegan menos remesas de plata de América, la devaluación de la moneda, el vellón, pues, obliga a la corona a ir apretando cada vez más las cuerdas a su pueblo para, pues, bueno, hacer frente a la guerra de los 30 años, en fin, todo este tipo de problemas que hubo en la España del siglo XVII. Pero, bien, es verdad que la primera puerta que hubo aquí no fue esta, fue una puerta conmemorativa. De hecho, aquella puerta se construyó un poquito más abajo de esta, más hacia la Cibeles. en el año 1599, esa puerta nos la hizo el arquitecto Patricio Cajés por orden del ayuntamiento del Consejo de la Villa y fue una puerta que tenía un arco con una hornacina encima y una imagen mariana que se hizo, se hizo además en estilo barroco para dar la bienvenida a Madrid a Margarita de Austria. Margarita de Austria entró en Madrid en 1599 por esa puerta para casarse con el rey Felipe III, hijo de Felipe II, neto de Carlos V. Por lo tanto, era costumbre dar la bienvenida a estas reinas, agasajarlas con estas construcciones, con estas puertas. Luego, además, el Paseo del Prado que ya era entonces la entrada oficial de la Villa de Madrid se convirtió también en un escenario que con frecuencia solían reformar, replantar los árboles, cuidar sus tazas ornamentales, mejorar las perspectivas visuales del encuentro del camino de Alcalá con la calle de Alcalá y el Paseo de Recoletos y el del Prado. En fin, esto servía para descentrar también la ciudad, incluso para retirar los muladares, los basureros que habían los principales caminos que penetraban en la ciudad. Por lo tanto, cada vez que entraba una reina pues era una oportunidad para hacer todo este tipo de cosas y efectivamente aquella puerta pues fue la primera puerta de Alcalá, 1599, está un poquito más abajo que esta pero es una puerta que no sobrevivió. ¿Por qué? Porque fijaros por esa puerta entró el rey Carlos III el 9 de diciembre del año 1759 para ser rey de España, venía desde Nápoles, él había sido 25 años rey de Nápoles y Sicilia con anterioridad y bueno, tras la muerte de su hermano Fernando, Fernando VI, sin descendencia, pues le tocó ceñirse la corona de España y pasó por debajo de esa puerta y ya entonces sospechamos que no le gustó nada. ¿Por qué? Porque la mandaría derribar. Él mandó derribar esta puerta el año 1774 y le encargaría a su arquitecto, a su flamante arquitecto, Francesco Sabatini, siciliano, que le construyera una nueva puerta, una nueva puerta que también fuera reflejo de aquella ciudad ideal que habían diseñado y empezado a reformar no solo Carlos III sino también sus predecesores, su padre Felipe V que es el que sienta las bases para esta gran transformación urbana, estos cambios que necesita la ciudad y que continúa también su hermanastro Fernando VI. Por lo tanto, es una puerta que tiene muchas significaciones, ¿verdad? Muchísimas. La puerta, sabemos que intentó construir la aventura Rodríguez, el arquitecto de Cien Pozuelos, le presentó hasta cinco proyectos al rey, pero finalmente fue Sabatini no se llevaba muy bien con Ventura Rodríguez el que hizo la puerta, bien es verdad que presentó dos proyectos para hacer esta puerta de cinco arcos y hasta 70 pies de altura. Por un lado, fijaros, estaba ornamentada con semicolumnas que lo estáis viendo, pero por otro lado también le presentó al rey un proyecto con pilastras y al final como el rey era muy indeciso y no se decidía, pues Sabatini decidió poner en esta cara de la puerta que daba al este las semicolumnas mientras que vamos a ir al otro lado de la puerta y por el otro lado la puerta que daba a la zona de la ciudad, la zona occidental, pues Sabatini nos la terminó con estas pilastras que estáis viendo, las veis las pilastras, estos se llaman pilastras con sus capiteles, apean en sus capiteles donde empieza la arquitrabe. El resto de la puerta fue ornamentado por grandes escultores del rey como Robert Michel que es el que nos hace estos trofeos militares, estas alegorías militares que representan la protección de la monarquía española a las artes, a las ciencias, la iconografía habitual. Nos aparecen los leones, los leones aparecen en todos los monumentos borbónicos, representan al borbón, a la realeza, y también fijaros nos aparecen una ciudad que es considerada la corte, los cuernos de la abundancia, por lo tanto una puerta que tiene muchísimas simbologías y por el otro lado aparece el escudo de Carlos III, el escudo borbónico, ese escudo borbónico fue labrado por Francisco Gutiérrez de Arribas, el gran escultor de Carlos III que también nos deja en Madrid algunas perlas tan importantes como la fuente de las Cibeles que hace también con Robert Michel el mismo que hace esta puerta. Bueno, esta puerta que sipáis que está de pie de milagro, es monumento nacional desde el año 1976, si alguna vez venís aquí dentro, yo con mis alumnos, con los grupos que suelo llevar a veces por la calle, me meto aquí dentro porque aquí hay una placa del Instituto Geográfico Nacional donde nos dice efectivamente la altura a la que estamos sobre el nivel del mar a más de 660 metros y es punto importante de referencia para ese urbanismo del siglo XIX que os he dicho, aquí como os dije arrancó la calle Alfonso XII, aquí terminaba en la calle de Serrano la urbanización del barrio de Lecoletos y aquí entre Serrano y la calle de Alcalá empezó la urbanización del barrio de Salamanca para resumir. Por lo tanto, si alguna vez venís aquí, por favor, vais con cuidadito por el tema del tráfico, ya sabéis que Madrid es una ciudad que siempre se ha pensado para los coches pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello entonces, pues bueno, nos metemos aquí debajo y podemos ver la grandiosidad de esta puerta hecha en siguería de granito fundamentalmente y esos detalles que os cuento. Como digo, es una puerta que está de pie de milagro y de hecho, fijaros la cantidad de desperfectos que presentan arcos, almohadillados, columnas, capiteles y esto a qué se debió mirar, pues esto se debió al final de la guerra civil española, la guerra del 36 al 39 del siglo pasado, no sé si sabéis que ya comienzos del año 39 después de la derrota de los republicanos en la batalla del Ebro por las tropas nacionales, pues cae Barcelona y bueno, quedan semanas para que Valencia que es donde estaba el gobierno de la república también pues cayera y tan solo quedaban como digo Valencia y la ciudad de Madrid la ciudad de Madrid estuvo resistiendo durante tres años un asedio de las tropas nacionales desde la universitaria la casa de campo desde que ataca Franco la ciudad de Madrid el 7 de noviembre del 36 hasta que capitula la república Madrid estuvo sitiada tanto la verdad es que durante tres años se padecieron muchos sufrimientos muchas carestías y bueno pues muchas angustias en esta ciudad de Madrid Valencia fijaros pues estaba a punto de caer también y fue entonces fijaros cuando empezaron los conflictos entre el propio gobierno de la república de hecho os diré que los socialistas aglutinados en torno al coronel Casado y Julián Besteiro trataron bueno pues de llegar a una negociación una rendición honrosa con el general Franco de hecho crearon un comité nacional de defensa para hacerlo pero se van a encontrar con la oposición del presidente del gobierno entonces de Juan Negrín y Juan Negrín curiosamente está apoyado por los comunistas por lo tanto no había un entendimiento claro entre socialistas y comunistas y además Negrín y los comunistas eran partidarios de aguantar de resistir porque tarde o temprano sabían que iba a estallar una guerra mundial iba a haber una guerra contra el fascismo y quizá pensaban que aquí pues algunas potencias democráticas republicanas como Francia Inglaterra quizá a lo mejor ayudarían a España a la república pero fijaros las cosas se precipitaron de tal manera que comunistas y socialistas pues acabaron a tiros acabaron creando una guerra civil dentro de la guerra civil española y en Madrid pues tuvo uno de sus episodios más violentos ¿por qué? porque fijaros en la calle de Serrano aquí en la calle Serrano 5 se encontraba la antigua sede de la CEDA que era la central de España española de derechas autónomas que ya sede había sido embargada cuando empieza la guerra por el partido comunista y aquí vinieron los socialistas a ajustarle las cuentas a los comunistas y aquí pues hubo una batalla tremenda con tanquetas con ametralladoras y eso precisamente es lo que se ve en la puerta es un testimonio efectivamente pues de aquella brutalidad entre comunistas y socialistas que al final pues no es más que una expresión de la desesperación que debía vivir la república en esos momentos previos a su caída que se produjo escasamente semanas después el 28 de marzo del 39 la república se rinde Julián Besteiro en la Gran Vía en el edificio del SEPU donde estaba en un radio pues anunció el final de la guerra civil y la rendición de la república bueno vamos a continuar nuestra visita por este barrio de Salamanca para no hablar de cosas tristes de cosas demasiado manidas demasiado habladas en la actualidad mi modo de ver esto pues deberían hablar de ello los historiadores más que nada no tanto los políticos actuales porque son episodios que ocurrieron pues fijaros ya vamos casi para 90 años que ocurrió la guerra civil bueno no muy lejos de la puerta Alcalá en la calle de Alcalá tenemos una de las iglesias más bonitas que hay en la ciudad de Madrid también en el barrio de Salamanca se trata de la iglesia de San Manuel y San Benito yo cuando veo esta iglesia muchas veces sabéis me voy a latitudes orientales es como si me fuera por ejemplo a Estambul a Santa Sofía ¿no? que hace poco la han convertido en mezquita ya sabéis que fue una de las catedrales más grandes y más gigantes del mundo hasta que en 1453 Mec Segundo ¿verdad? conquista Constantinopla que así es como se llamaba Estambul y la transformó en mezquita pero su belleza arquitectónica sigue estando ahí de hecho esta iglesia de San Manuel y San Benito es de los pocos ejemplos que tenemos en Madrid de esa arquitectura neomedievalista pero centrada sobre todo en los gustos bizantinos lombardos también del norte de Italia donde en el siglo XV aún hay una importante revitalización de esos complejos monacales con campaniles exentos con baptisterios como Pisa por ejemplo ¿no? y fijaros en 1902 Fernando Arbosi Trementi que es el que empieza a construir esta comunidad y residencia de padres agustinos esto era la iglesia de una comunidad de agustinos que se funda por merced fijaros de un matrimonio acaudalado ellos se llamaban Benito Caballoli y perdón Manuel Caballoli y Benita Maurici da ahí el nombre de la iglesia San Manuel y San Benito Manuel Caballoli y Benita Maurici estos chicos ponen el dinero compran este solar de 1759 metros cuadrados para que Fernando Arbosi construya esa comunidad de padres agustinos también con unas escuelas católicas para obreros siguiendo aquella encíclica de León XIII de la Rerum Novarum que hay que rebajar la tensión social que el mundo obrero anda muy enfadado porque pide demandas que no se las conceden y efectivamente Fernando Arbos fijaros nos hace pues esta maravilla está construyéndola durante ocho años y decimos que es una rara avis en la ciudad de Madrid porque el medievalismo que se construye en Madrid en el siglo XIX y el XX que se recuperan los estilos medievales pues está más basado en estilos propios de nuestra historia nuestras latitudes nuestro gótico de la Catedral de Urgos nuestros modejarismos hay alambrismos típicos de Al-Ándalus ¿verdad? pero esto es como digo pues una rara avis y por eso es tan fantástico tan exclusivo y tan monumental de hecho es una iglesia de planta de culbriega y que tiene fijaros un atrio adelantado donde se dispone pues una torre a modo de campanile como en aquellas construcciones fijaros italianas del norte de Italia lombardas de finales del siglo XV las cúpulas son metálicas los pináculos también nos recuerdan a Santa Sofía esos estilos bizantinos y en Madrid hay construcciones también de Fernando Arbós similares seguro que si alguna vez vais al Panteón de Hombres Ilustres veis ese campanile exento que es una cosa única en la ciudad de Madrid esas cúpulas del Panteón que no recuerdan mucho a esta arquitectura también Fernando Arbós para que veáis en este estilo aunque más depurado más funcionalista no eclesiástico nos hizo el edificio de subastas la Casa de las Alajas de la Caja de Orros del Monte de Pilar de Madrid la Plaza San Martín número 1 que sigue estando ahí que es un edificio precioso también una importante dosis de lo que eran arquitecturas de hierro de vanguardia la luz los soportes ligeros baratos el interior es una auténtica maravilla si queréis nos metemos en su interior para que veáis que que coherente era Fernando Arbós a la hora pues de diseñar de decorar pues esta iglesia porque también se hizo de una manera muy bizantina vemos efectivamente que es una iglesia de planta que hay cruz griega es decir con cuatro brazos iguales si os veis cuatro brazos iguales que permiten fijaros crear un espacio central amplio y que además pues le permite cubrirlo con una gran cúpula de media naranja sobre pechinas si os dais cuenta ya estamos viendo cómo es la decoración de esta iglesia se utilizan los mosaicos típicos también del mundo bizantino en las pechinas nos aparece la representación del tetramorfos aquí vemos las formas animales de Juan de Mateo de Lucas y vemos efectivamente que es la típica representación del tetramorfos también muy típico en el mundo medieval la representación de este tipo de iconografía vemos también como en la cúpula también en mosaico nos aparece no se ve muy nítido toda una serie de santos y santas generalmente vinculados a la orden de los agustinos y el altar mayor fijaros es una preciosidad no solo por la composición fijaros de este ostensorio que tenemos en mármol delimitado fijaros o coronado por la propia escultura de Cristo sino también porque fijaros a lo largo de sus ventanas fijaros que luz también sus vidrieras pues en la parte superior se nos dispone un apostolado la verdad es que está francamente hermosa esta iglesia donde abundan también los mármoles en paredes en columnas y donde también podemos ver en el lado de la epístola en esa nave transversal uno de los cuatro brazos de la cruz griega pues aparece en la tumba pues de los patrocinadores los financiadores de esta comunidad y esta iglesia de padres agustinos que eran Manuel Caviglioli y Benita Maurici el mármol blanco es un sepulcro bueno pues típico de esa concepción decimonónica donde además hasta en la muerte los poderosos pues tenían que de alguna manera mostrar ¿no? su poderío y su pues estatus social no le falta su órgano en fin una iglesia es digna de visitar de ver porque es un auténtico monumento en la actualidad es parroquia del redentor en aquella época era una simple iglesia del barrio pero en la actualidad es parroquia del redentor el barrio de Salamanca es muy grande y bueno pues su organización parroquial pues ha sido a lo largo de la historia pues diversificándose como es lógico ¿verdad? si continuamos fijaros por el barrio de Salamanca nos vamos a acercar pues a una escultura que es muy famosa la escultura de Valdomero Fernández de Espartero el monumento a Espartero aunque este no es el famoso eso que decían que tienes más que el caballo de Espartero ya lo sabéis todos este no está aquí se encuentra en la Rioja creo que en el de Oroño ¿verdad? pero bueno pues este no desmerece Valdomero Fernández de Espartero ya sabéis que fue un personaje histórico importante en el siglo XIX el puso fin a la guerra carlista la primera guerra carlista con ese célebre abrazo de Vergara el abrazo de Vergara en esta localidad vasca ¿verdad? se protagonizó entre Espartero y el general Maroto el general zarlista y eso puso fin a la guerra lo que le valió que Espartero pues fuera ¿verdad? premiado con el título no solo de Duque de la Victoria sino de Príncipe de Vergara ya sabéis que en el barrio Salabanca una de las principales calles es la del Príncipe de Vergara pues que sepáis que está dedicada a este Valdomero Fernández de Espartero que fue también regente de España durante la minoría de edad Isabel II entre los años de 1840 y 1843 era un general un espadón que diríamos en el siglo XIX pero de postulados ideológicos pues mucho más liberales en el sentido de decir que eran un poco más progresistas no se puede hablar de progresismo en el siglo XIX había lo que eran liberales liberales un poco más exaltados o revolucionarios estaban los moderados los conservadores Espartero pues como José María Calatrava y otros muchos más pues eran más bien o Leopoldo Donnell o general Prín y Prats eran mucho más liberales y bueno pues eso le valió que también pues tuviera profundas diferencias con los moderados los conservadores con el general Narváez el otro de los espadones incluso que se tuviera que exiliar en algunas temporadas Espartero fue un personaje como digo importantísimo a él le dedican esta escultura el año 1886 o la de Pablo Giver donde pues nos aparece Espartero con su traje de general con su gorro verdad descubierto posición de bueno pues de saludo de parada militar un hombre como digo importante pero bueno la típica escultura característica de las élites de la época de la restauración de finales de XIX comienzos del XX donde se muestra el pueblo a través de esta iconografía pues quienes eran sus próceres sus autoridades y cuáles eran sus virtudes ese es el único objeto que tenía este tipo de escultura netamente narrativa es bien es verdad que ha despojado de esos matices idealizados o idealizantes de la época romántica más medieval bien después de Espartero chicos que como veis pues una de las calles más importantes del barrio Salamanca están dedicadas a este Espartero pues nos vamos a ir caminando fijaros hasta la calle de Núñez de Balboa porque en la calle de Núñez de Balboa nos encontramos con una de las iglesias más importantes que ha tenido el barrio de Salamanca de hecho fue su parroquia de referencia me refiero a la hoy basílica menor de Nuestra Señora de la Concepción pero en origen fue simplemente anejo parroquial luego parroquia de Nuestra Señora de la Concepción ya vista en altura fijaros ocupa un solar importante de lo que es el barrio Salamanca y más importante todavía si nos situamos aquí está donde está la flechita la parroquia la basílica de Nuestra Señora de la Concepción ocupa una posición pues bastante central con respecto a lo que fue el barrio de Salamanca bastante central sobre todo a comienzos del siglo XX ¿por qué digo esto? pues mirad originariamente esta iglesia esta parroquia que llamamos hoy basílica de Nuestra Señora de la Concepción o de la Concepción de Nuestra Señora había surgido en la calle de Hermosilla con Claudio Coello aquí y de hecho fijaros surge justo aquí en el momento en que se está urbanizando el barrio ya os dije que el barrio se empieza a urbanizar a partir de la calle de Serrano porque esto ya se había urbanizado con el barrio de Recoletos ¿verdad? por lo tanto nos surge aquí en esa calle Hermosilla con Claudio Coello una iglesia a finales de la década de 1860 que ya está bajo la vocación de la Concepción de Nuestra Señora o de la Inmaculada Concepción entonces esa iglesia no era parroquia que quiero decir que esa iglesia era un anejo sucursal parroquial de la de San José ¿dónde estaba la parroquia de San José? mirad la parroquia de San José se encontraba un poquito más abajo aquí la parroquia de San José se encuentra en el arranque de la Gran Vía con Alcalá de hecho a todos os suena esta iglesia de San José si yo me pongo aquí a todos os suena esta iglesia me voy a poner un poco más centrado a que sí una obra de Pedro de Rivera de primer tecio del siglo XVIII tremenda fijaros claro como estaban haciendo el barrio Salamanca pues dijeron bueno vamos a construir ahí una iglesia pero que parroquialmente dependa de una parroquia consolidada como era la parroquia San José en la calle de Alcalá con el arranque de Gran Vía tanto fijaros el barrio Salamanca lo tenemos aquí al lado realmente y como empezó a urbanizarse de forma triangular por Serrano y Alcalá pues en buena lógica pues decidieron llevar a esa calle de Claudio Coello con Hermosilla pues esa parroquia esa iglesia parroquial quiero decir de hecho fijaros dio los servicios litúrgicos fundamentales a los primeros vecinos del barrio pero ya fijaros en la década de 1890 se puso de relieve que no era suficiente para toda la gente que estaba empezando a residir y a vivir en este barrio por eso fijaros 1891 ya había sido creada la diócesis de Madrid a Alcalá los primeros obispos decidieron fijaros convertir esta iglesia que dependía de San José en parroquia independiente ya por tanto 1891 en aquel arreglo parroquial parroquia independiente la concepción de nuestra señora y ya entonces también los obispos empezaron a pensar oye como el barrio Salamanca sigue creciendo hacia el este y hacia el norte pues deberíamos buscar un sitio bastante más centrado para que tengan acceso a la parroquia el mayor número de feligreses y entonces pensaron fijaros establecer en la calle de Ayala esa parroquia precisamente donde se estaba construyendo una iglesia que en la actualidad es el Santísimo Cristo de la Salud pero finalmente fijaros siendo previsores decidieron comprar un solar que había entre la calle de Núñez de Balboa y la calle de Goya para efectivamente construir la parroquia de referencia del barrio lo que llamamos hoy Basílica de la Concepción de Nuestra Señora esa iglesia es enorme de hecho aquí la vemos su fachada la vemos también muchas veces reflejadas en este edificio oficinas contiguo que es de cristal que es una auténtica maravilla el efecto que produce y vemos que es una iglesia que para ser construida a comienzos del siglo XX pues vuelve a mostrarnos ese gusto por la recuperación de lo medieval en la época finales del XIX comienzos del XX donde fijaros hubo un gran interés por recuperar estos viejos estilos y artes medievales el gótico el románico los mudéjares y fijaros Eugenio Jiménez Corera es el que proyecta esta iglesia en 1902 si bien se nos va a morir y la va a terminar la iglesia Jesús Carrasco Muñoz y Encina aunque parezca una iglesia muy medievalista realmente bueno presenta estas incisiones estos arcos apuntados con opiales sobre todo las tracerías los pináculos son muy goticistas pero si nos fijamos hay otro tipo de pináculos que son de inspiración cada vez más modernista que quiero decir que como esto lo acaba Jesús Carrasco Muñoz y Encina un arquitecto que también practicó un poquito el modernismo en Madrid pues tiene esas reminiscencias y además las fachadas son a veces muy planas muy rotundas muy racionalistas porque está hecha fundamentalmente con decoraciones en cemento por lo tanto es normal que no sea un goticismo como el del siglo XII era mucho más funcionalista y mucho más racionalista destaca sobre todo de esta iglesia su planta una planta latina ya sabéis casi todas las iglesias son de Club Latina y mitad la Cruz de Cristo con tres naves y esta es muy muy grande muy prolongada tiene unas naves están pensadas para que se meta muchísima gente pero sobre todo destaca a los pies de la iglesia coincidiendo fijaros con el eje longitudinal que divide por la mitad de esa nave central y donde se encuentra el acceso principal la disposición de una torre colosal de 44 metros de altura esto estaba pensado para que fuera visible esta parroquia desde todos los rincones del barrio de Salamanca por eso la diseñaron con esa altura y además la remataron con una aguja de inspiración modernista de hierro hierro de forja en el cual fijaros situaron en la cima una imagen que no vemos muy bien con nitidez no tenemos una foto mejor de la virgen o la inmaculada concepción y además a los la pusieron una corona que además para que fuera visible por las noches la corona la pusieron con bombillas y esto es lo que dio lugar por ejemplo a que algunos cronistas de la villa como Pedro de Repide sabéis dijeran que más que una virgen parecía una atracción de freya pero bueno esto forma parte de la historia de esta iglesia de la concepción que al mismo tiempo fijaros todavía se seguía con esa lógica de construir junto a las iglesias escuelas casas rectorales para fijaros tratar de que los obreros pues bueno pues entraran por la senda un poco más del catolicismo de la doctrina cristiana en lugar de asociarse en los sindicatos obreros una época pues de mucha contestación social de hecho os diré que comienzos del siglo XX aumentaron de forma notable en la ciudad de Madrid las fuerzas del orden público una época en la que bueno pues ya sabéis que hubo magnicidios importantes producto de esa conflictividad social ya sabéis que bueno en Madrid se mata a canalejas Eduardo Dato se atenta contra la propia vida del rey Alfonso XIII en 1906 el día de su boda y esto pues bueno de alguna manera pues había que contrarrestar esta conflictividad social pues con este tipo de escuelas católicas pero que no que no no convencían los obreros al final pues acaban vinculándose a los sindicatos obreros porque a través de ellos canalizaban sus demandas sus exigencias bueno parroquia importante calle de Goya una de las calles más célebres del barrio de Salamanca verdad y bueno pues muy cerquita de aquí también fijaros tenemos una iglesia que es una auténtica una auténtica maravilla aquí veis se ve muy bien la planta de cruz la tina de la iglesia de la concepción la casa rectoral y las escuelas católicas junto al crucero que todavía están verdad y fijaros un detalle importante para construir la iglesia no se edificó todo lo que era la extensión del solar sino que se retranquea precisamente pues para darle pues un aspecto social a estos patios que hay junto a sus fachadas y para sobre todo resaltar la belleza de sus fachadas una época en la que todavía se construía con este tipo de lógica verdad y no pues bueno de construir hasta el último centímetro que podamos construir la ciudad de Madrid pues para rentabilizar los capitales verdad aquí fijaros en esta calle de Hermosilla con Uño de Balboa tenemos también una iglesia que es una auténtica maravilla y es muy desconocida por mucha gente se trata de la iglesia anglicana de San Jorge la tenéis ahí en el Google Map traducida al inglés le digo el rito anglicano pues es un rito que no es católico aquí la vemos y lleva aquí fijaros pues la época urbanizadora de este barrio la construyó Teodoro Anasadasti Algain año 1924 1926 para la comunidad ingleses que viven en el barrio Salamanca porque entonces el barrio Salamanca ya os dije que estaba ocupado por esa floreciente clase media pero no penséis que había una clase media autóctona madrileña o española muy abundante de hecho este barrio estaba habitado por muchas comunidades extranjeras aquí había muchos ingleses también más hacia la castellana había una comunidad alemanes importantes de hecho el paseo de la castellana donde está el edificio IBM ahí estaba la embajada de Alemania y todavía hoy conservamos la capilla evangélica alemana quiere decir que bueno tenían sus centros de referencia sus cultos protestantes no sólo católicos esta iglesia fijaros es muy interesante porque recuerda las típicas iglesias inglesas del campo del mundo rural donde bueno el típico vivienda era muy familiar y donde todo tenía un fuerte sabor tradicional incluso medieval quizá por eso Teodoro Nasagasti nos diseñó esta iglesia como si fuera una iglesia medieval propia del mundo inglés aunque es verdad que utilizó para embellecerla estilos típicamente españoles como el mudéjar o el neomudejarismo heredado del mundo islámico y también los gustos bizantinos que bueno de alguna manera eso le daba mucho sabor medieval a esta iglesia es una iglesia también de planta de cruz latina de una sola nave y vemos efectivamente pues esos aparejos vamos a poner una foto mejor que recrean ese mudéjarismo que aquí pues realmente soluciona muy bien el arquitecto Teodoro Nasagasti Algan lo vemos fijaros en la torre con esos arquillos mudéjares con esos aparejos que vienen a imitar esos arcos lobulados pero también vemos elementos típicos del románico mudéjar como los arcos de medio punto sí aquí los veis esos arcos de medio punto en la casa parroquial aunque también vemos elementos pues muy eclécticos como fijaros la coronación de estos estribos ya en la línea de las aguas del presbiterio tanto un auténtico caprichito también retranqueada con respecto a la línea edificación del solar que se pone pues una cerca francamente una iglesia de bellas proporciones que se conserva en el barrio de Salamanca pues es una auténtica maravilla bueno muy cerquita de aquí de esta iglesia de San Jorge y si seguimos por la calle hermosilla atravesamos Velázquez vamos a toparnos con la calle de la Gasca y en la calle de la Gasca y también haciendo esquina con Ayala Ayala y la Gasca tenemos una auténtica maravilla histórica de la ciudad de Madrid ¿a qué me refiero? me refiero al mercado de la paz aquí lo vemos el mercado de la paz vemos sus cubiertas sus aguas que estamos viendo este mercado de la paz os voy a decir una cosa es un superviviente ¿por qué digo un superviviente? mirar en el siglo XIX en el periodo revolucionario en 1870 el Ayuntamiento Pleno aprobó la construcción de los cuatro primeros mercados cubiertos higiénicos de la ciudad de Madrid bien es verdad que como fue una época inestable de poco dinero y presupuesto pues hubo que esperar la restauración de Alfonso XII a partir de 1875 para hacer realidad aquellos mercados esos mercados fueron los de la cebada los de los mostenses los de Olavide y el último en 1882 este mercado de la paz que estáis viendo esta entrada discretita lo veis mercado de la paz ¿en qué se basaban estos mercados? estos mercados se basaban en contener una arquitectura lo primero que permitía crear grandes espacios diáfanos y récords de luz para meter las mercaderías fuera de las plazas públicas en el interior por eso la arquitectura de hierro se antojó como una arquitectura para estas cosas importantísima porque eran soportes ligeros baratos ensamblables y porque efectivamente al meter ahí las mercaderías se convertían en arquitecturas higiénicas privaban a las plazas públicas de esos espectáculos como diría mesoneros romanos repugnantes a ojos del espectador o incluso el periodista Ángel Fernández de los Ríos solía decir que la conservación de los géneros en aquellos puestos o cajones de madera tenían por objeto su putrefacción inmediata por lo tanto fueron muy importantes estos mercados por desgracia solo nos queda el mercado de la paz que era de hecho el más sencillo y el más austero de todos ¿por qué? porque en el primer momento cuando surge la arquitectura de hierro surge con una floreciente arquitectura ecléptica de gustos medievales y también modernistas con las que no puede competir el hierro por eso se esforzaba en decorar sus columnas sus fustes poner tracerías todo tipo de detalles pero de todos ellos fijaros el quizás más funcional el que prescinde fijaros de ese complejo es el mercado de la paz de hecho vamos a meteros en el interior las fotos no son muy buenas bueno no hay muy buena luz pero sí nos van a permitir un poco pues ver no que realmente es un mercado sencillo hecho con soportes sencillos de hierro que sujetan como veis las aguas donde están pues esos tirantes ¿no? en los arranques fijaros de los muros superiores para sujetar los tejados esto es lo que buscaba ¿eh? en la arquitectura de hierro simplemente funcionalismo ya sé que me estáis preguntando todos en su interior en vuestro interior en Rafa pero y el mercado de San Miguel el que está al lado de la plaza mayor en la cava de San Miguel mirad ese mercado es extemporáneo se hace en 1915 como un guiño casticista a su entorno histórico pero no tiene nada que ver con los mercados originales de la vanguardia del hierro que buscaron ese higienismo ¿de acuerdo? por lo tanto debo deciros que es una visita obligada ¿eh? a este mercado cuando uno viene a visitar el barrio de Salamanca donde además hay una oferta de todo tipo de productos y también oferta culinaria a través de las multitudes de restaurantes bares de tapas que hay aquí una auténtica maravilla ¿eh? dejarse caer una mañana de sábado de domingo por estos lugares porque francamente es una sorpresa este mercado de la paz bueno aquí acabo la visita al barrio de Salamanca es inmenso podríamos estar dedicando otras tres visitas pero yo creo que hemos visto un poquito su esencia su historia cómo se urbanizó los principales monumentos sus principales hitos y de eso se trata ¿no? que vayamos cogiendo apego a esta ciudad que como veis tiene multitud de potencialidades tiene muchas cosas hermosas muchas cosas importantes muchos monumentos sobre todo una historia impresionante que os invito a que sigáis conociendo con nosotros con mi compañero Fernando Velasco Medina conmigo Rafael Gili Ruiz en futuros vídeos que esperemos poder compartir con vosotros y bueno pues gracias todo esto sobre todo a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo queridos amigos nos vemos pronto adiós gracias gracias a la Concejalía